Lo llamé por WhatsApp, David, así que si hay alguna dificultad del sonido, del audio, espero que me sepas comprender. Estamos en comunicación con mi amigo, colega, gran presentador de grandes festivales, mi hermano del trabajo, don Fidel Chamorro Zarza, quien juntamente con su compañera Miriam Solís llevan adelante la presentación en distintos eventos culturales, festivales, de alto quilates, por decirlo. A ver cómo me escucha Fidel. Buenas noches. Y te faltaba justamente lo último que expresaste, dijiste amigo, colega, y te faltaba lo que dijiste hermano. De hecho, estamos hermanados a través de la cultura. Acá justamente estamos con una persona que ama mucho nuestra cultura, es el rector de la Unigran, que es justamente propietario, digamos, de la radio UGA, donde estamos difundiendo el folclore, Juan Ramón. Estoy en compañía del doctor Juan Antonio Yoyito Dennis, le decimos nosotros cariñosamente, alguna vez senador de la nación paraguaya. Y bueno, nada más que comentarte que estoy en su grata compañía también acá y disfrutando de un panorama hermoso de un país y algún lugar donde se está realizando la Copa Unigran entre los jóvenes, esa juventud divino tesoro. Algo, una pintura de lo que estamos acá pasando. Y bueno, expectantes también del desarrollo de las actividades artísticas, lo que estás manifestando, los festivales, lo que es parte de nuestra fuente de ingreso, Juan Ramón. Fidel, qué gusto, qué gusto saber que estás acompañado de una personalidad como Yoyito Dennis, a quien aprovecho y le mando un abrazo. A muchas personalidades, hombres y mujeres de Asunción y de toda la República del Paraguay conozco, pero siempre fui, me movilicé en perfil bajo, nunca socialicé con muchos de ellos, más allá del ámbito de la comunicación, como Papi Villalba, como el desaparecido Luqueño también, o José Acami, muy amigo de Papi Villalba. Ay, se me fue. Bueno, con personas así o con Eduardo Viedo o el doctor Cabrisa y algunas otras personalidades de la comunicación, pero conozco a muchas personas y para mí es un placer realmente establecer este contacto sabiendo que está ahí a tu lado y que forma parte de esa gran familia comunicacional desde donde también estás difundiendo algo relacionado a nuestra cultura, nuestra música y todo el quehacer de nuestra esencia y nuestra identidad. Es un placer. Fidel. Bueno, Juan Ramón, discúlpame, yo también le estoy robando acá su tiempito porque él está en la parte organizativa y quisiera llevar sus palabras y después nosotros quedamos a conversar referente a lo que es nuestra salsa, diríamos, en el ámbito artístico, ¿te parece? Neip, 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 recibimos el saludo entonces del señor Yotito Dennis, director general de la universidad, ¿cómo es? Ahí nos va a decir. Un gusto enorme saludarte mi estimado amigo Juan Ramón, Juan Ramón Fariña desde el distrito de Capietá, departamento central de la República del Paraguay, al hermano Juan Ramón y decirte que muy contento de ponerme en contacto contigo y con tu audiencia muy especialmente. Aquí estamos dentro de un evento deportivo de lo denominado Copa Unigrán dentro de la universidad Gran Asunción Unigrán. Y en ese sentido, en ese sentido, por favor, muy grato para mí escucharte, muy grato para mí escucharte, digamos, en pleno guaraní, siendo argentino, en tu audición por sobre todas las cosas. Él me halaga y hasta me sorprende, pero ya, digamos, se nota que está muy embaucado en lo que es nuestra costumbre, nuestro idioma en sí. Esperamos en cualquier momento por este lugar, mi estimado amigo. Un abrazo fraterno para ti y para todo ese hermano país de posada, misión en la República Argentina. Upeiseite, caray, una preguntita quisiera que me responda y después me quedo, le dejo en libertad. El torneo que se está desarrollando ahora es con presencia de público en algún polideportivo, cerrado, abierto. ¿Cómo se puede hacer el torneo de la universidad de la universidad? Gran Asunción Unigrán. Se está desarrollando el campeonato, como decía, el torneo, Copa Unigrán, dentro de los intercursos denominados aquí dentro de la universidad. Y gracias a Dios es un lugar bastante cómodo, en donde se divierten y se hace una integración plena. Y estamos pasándola bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Le dejamos en libertad entonces. Y le agradezco muchísimo, valoro muchísimo el tiempo que destinó para establecer este contacto. Le envío un abrazo grande a su persona y a través suyo a todo el equipo, docente y, bueno, no docente, que forma parte de esa gran casa de formación académica ahí en la querida Capiatá. Juan Ramón, al gusto de mí, un abrazo fraterno y en cualquier momento estaríamos ya en comunicación y, ¿por qué no decir personalmente, ya que la frontera se ha habilitado y hoy día ya podemos cruzar y de una u otra manera confraternizarnos. Te paso de vuelta con el estimado amigo Fidel Chamorro. Un gusto, estimado. Bueno, muy bien. Fidel Chamorro Zarza, a JABT, muy agradecido realmente por este gesto tuyo de acercarle a la personalidad de Yoyito Dennis para que establezca también este intercambio a través de esta conexión. Le preguntaba yo si lo están haciendo con presencia de público en un lugar cerrado o abierto, porque esto tiene mucho que ver, Fidel, con nuestras actividades. A mí me cupo, por ejemplo, ayer estar en un evento multitudinario en un homenaje a las madres. Te recuerdo que en la Argentina se celebra el Día de la Madre el tercer domingo de octubre, pero en realidad este mes, todo el mes de octubre, se destina a homenajear a las madres. Y ayer estuve en una localidad entre Posadas y Candelaria, que es Garupá, donde se nucleó un número importante de público y lentamente, o más que lento, más raudamente, se está volviendo a la presencialidad en eventos de esto, y eso nos llena de alegría, porque vamos teniendo también nuestros espacios para realizar nuestro trabajo en la parte cultural y eventos culturales, ¿no es cierto?, como es tu caso. Y eso quería saber, ¿cómo están viviendo ustedes este retorno a la presencialidad en cuanto a este tipo de actividades? Bueno, Juan Ramón, y creo que igual que ustedes, uno no se imaginaba cuando se anunció la cuarentena lo que iba a pasar, y bueno, cuando ya estuvimos sumergidos en la pandemia, tampoco nos imaginamos que esto podía ser, esta apertura. Y tengo que hablar que gracias a Dios ya hay una apertura, justamente acá, reitero, estamos en un paradisiaco lugar, un lugar abierto, de hecho, es la quinta UGA. UGA viene a ser la inicial de la Universidad Gran Asunción, y por eso creí conveniente llevar las palabras. Es una persona que apoya mucho los quehaceres artísticos, culturales, deportivos, en este caso, y nosotros, lo que refiere a nuestro trabajo, específicamente, de presentaciones, de festivales, de lo que empezaste a nombrar en esta entrevista, de a poco va surgiendo. Hay cierto temor aún del público mismo y por ende la organización tampoco se arriesga, por ejemplo, a hacer grandes inversiones artísticas, o inversiones para tal artista, digo, por lo que se limita aún la cantidad masiva de gente. Entonces, creo que estamos iguales con Argentina, estamos retornando, y reitero, nos imaginamos entrar en una pandemia, esta generación, al menos, no se imaginaba, así también, ya no podíamos imaginarnos, volver a vivir esto, Juan Ramón. Es una apertura, reitero, respondiendo a tu pregunta. Fidel, yo creo que nosotros, vos, Miriam, tu compañera, tu esposa, y compañera de trabajo, los que estamos en los medios de comunicación, y hacemos nuestro trabajo de difusión en el área cultural, tenemos que permanentemente estar llamando a la reflexión a nuestros oyentes, a nuestros amigos, a nuestros seguidores, a través de las redes, que hoy día hay un sinfín de elementos comunicacionales, a llamar la reflexión de que podamos volver, pero con responsabilidad, llevando adelante todas las medidas de prevención, y de esta manera, no tener dificultades para que podamos avanzar realmente con estos encuentros, y próximamente volver a tener esta oportunidad de estrecharnos en un abrazo como lo hacíamos antes, y que tanta necesidad sentimos hoy por estos dos años que hemos perdido y que nos hemos distanciado. Así que nosotros tenemos, y te invito también, tenemos esa responsabilidad de llamar a la responsabilidad en la actitud y en el comportamiento de nuestros seguidores, nuestros amigos. Pero, y te comento al respecto de que acá quienes están presentes son personas identificadas plenamente que han recibido la segunda dosis de la vacuna, por ejemplo, acá se observa los lavatorios de mano, aún se tiene tapabocas, y en fin, se está identificando plenamente a la gente que están participando de este evento para poner como un ejemplo. Por supuesto, yo no puedo garantizar que todo Paraguay sea así, pero que respeta a mi ámbito actual, la Universidad de Gran Asunción, sí se está cuidando mucho de ese protocolo sanitario, y por supuesto, nosotros, como estabas mencionando, como comunicadores, nos encargamos a llevar esas informaciones a la gente, es nuestra misión, no solamente en esta pandemia, sino de siempre, pero más en esta pandemia, estamos tratando de concienciar a la gente la responsabilidad que tiene que tener para que nos volvamos a caer en esto que fue realmente una durísima prueba. ¿Cuándo vamos? UPC y T. Bueno, el puente se abrió esta semana, el puente que une posadas con la encarnación, así que la esperanza está viva de que en cuanto se calmen un poquito en torno a las exigencias y todo, y cuando calmen un poquito las actividades escolares, seguramente voy a estar dándome una vuelta por ahí, porque tengo algunos trabajos pendientes que hacer también con algunas instituciones, bueno, con algunas instituciones que después te voy a poner al tanto, así que en cuanto tenga programado mi ida hacia Asunción, Luque Gran Asunción, estaré en contacto contigo para ver si podemos coincidir en algún evento, en alguna sentada o en alguna rueda de tereré para que podamos de manera, de alguna manera establecer esta comunicación, esta charla, darnos ese apretón de mano, ese abrazo que también nos hace. Sí, este abrazo que nos identifica como hermanos que somos, yo te brindo mis deseos, mis mejores deseos para que siga adelante con este trabajo tan importante de hacer saber a toda la región referente a la nación guaranítica y siempre he valorado en forma muy especial tu trabajo en el hermano país argentino y te adelanto, bueno, seguro que estás enterado a la audiencia en todo caso que en Encarnación el próximo sábado 30 de octubre se está realizando el Festival Nacional del Paraná que van a ser también ahí en lugar abierto en la playa San José donde va a estar homenajeado con la estatuilla de oro Emiliano R. Fernández Pablo Barrios justamente días pasados cuando tuvimos esa comunicación que envié el audio de Pablo Barrios y por ahí tal vez puedan pasar a Encarnación y compartir ese evento de esa fiesta tan importante yo decía en las redes sociales el folclore paraguayo está de Parabiennes por el reconocimiento a uno de los paruartes de la música popular del Paraguay Don Pablo Barrios muchísimas gracias por esta entrevista mis saludos respetuosos a esa querida audiencia a Parabón Fidel Chamorro Sarsa Añoaca Cuaá y seguiremos en comunicación Jí Aité Icatú Ajá Beija Encarnación P deseo mucho ojalá se pueda dar el próximo fin de semana abrazo saludo grande para tu querida esposa mi amiga Miriam Solís y para todos ustedes el abrazo cordial de este humilde servidor desde Posadas Misiones Argentina el cariño el respeto del aprecio de siempre Juan Ramón a la audiencia mi respeto también y que sigan los éxitos un abrazo cordial abrazos Fidel Chamorro Sarsa entonces en comunicación con nosotros espectacular se portó Whatsapp espectacular le vamos a poner sin un abrazo un abrazo